Ya estamos de vuelta y queremos seguir conversando temas acá en el matinal. Hoy día vamos a presentar un espacio que ustedes ya conocen, el Centro Rucaligüen. Hoy día tenemos a Denise Gutiérrez y Ana María Barriga que nos acompañan. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias la verdad por visitarnos. Yo decía mucho que ustedes ya deben conocer obviamente el Centro Rucaligüen. Ustedes llevan mucho tiempo acá en Concepción y queremos saber la verdad de dónde nació esta iniciativa. No sé, cómo se juntaron para crear este centro. Bueno, hace 10 años por una iniciativa de desarrollo personal aparece la necesidad en mí y junto también a mi familia de establecer este centro como un espacio para brindar un desarrollo a la comunidad y generar también que en este espacio la persona pueda sentirse agradable, sana y también como una proyección en su propio desarrollo personal. Porque si les contamos a la gente qué hay en el Centro Rucaligüen, ¿qué tienen ustedes? Porque tienen hartas cosas, terapias, charlas, actividades. Contémosle a las personas qué es lo que tienen ustedes para ofrecer. Bueno, tenemos diferentes, diversas disciplinas, por ejemplo, como yoga, pilates, feldenkrais también, chikung, que son distintas disciplinas que te ayudan no solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual. Que te ayuda, digamos, a poder encontrar un equilibrio en estos aspectos. Claro, porque como su nombre lo dice, ustedes son un centro de desarrollo humano. O sea, ahí las personas pueden ir a desarrollarse, valga la redundancia, en este tipo de actividades. No solamente las que son más ligadas como al área del deporte, como el yoga, por ejemplo, sino que también hay otro tipo de terapia. Yo he visto que tienen cosas con aroma, no sé, cuéntenos todo lo que hay. Queremos conocer todo lo que tienen. Mira, dentro de las disciplinas corporales, como bien decía Denise, está todo el yoga. Desde antes de la, digamos, desde la gestación hasta la edad más avanzada. Ya, perfecto. Luego, en la parte más terapéutica, hay una serie de terapias integrativas y terapias bioenergéticas. Ya. Entonces, donde el ser humano, si bien nosotros no vamos en contra de la medicina tradicional, sino que es en unión, ¿sí? Entonces vamos haciendo, de alguna manera, un poquito de acompañamiento en esta terapia sanadora para encontrar, de pronto, respuestas quizás un poquito más profundas. ¿Qué hay, por ejemplo, quiénes pueden ir? Hoy día, yo me imagino alguna persona que tenga alguna dolencia y otra persona que, por ejemplo, tenga, no sé, alguna carga emocional muy fuerte. Esas dos personas, ¿pueden, en el fondo, ser aptas para ir a Rucaligual? Totalmente. O sea, cualquier persona puede ir. En realidad, estamos abiertos, estamos siempre receptivos y, sobre todo, escuchando mucho lo que la comunidad está necesitando. Claro. Y debido a eso, también, en estos 10 años, nosotros estamos proponiendo también ingresar en las empresas como también ofreciendo un bienestar a la organización. ¿Se fija? Y de eso se trata. O sea, pueden ir como nosotros podemos ir. Ah, ya. Eso es bueno. O sea, hoy día, incluso lo comentábamos hoy día al principio del matinal, estábamos hablando de trabajos, por ejemplo, poco convencionales. De aquellas personas que a lo mejor se ven día a día enfrentadas a alguna tensión en su desarrollo laboral. No por un mal clima, sino que por cosas del ambiente, por ejemplo. Hoy día, ¿ustedes pueden ir? Pueden ir, no sé, hacer un análisis, decir quizás cuáles son las terapias que estas personas necesitan. Sí, sí, sin duda. Nosotros hacemos un diagnóstico para ver, de pronto, en qué necesidades están ahí y ofrecer, a la vez, experiencias de aprendizaje en bienestar. ¿Te fijas? Entonces, vamos a establecer que en este tipo de dinámicas, que son, no son precisamente terapéuticas, pero sí de desarrollo, poder hacer que el ambiente laboral sea más saludable, que las personas se sientan trabajando más felices. Por lo tanto, también tiene que ver ahí un vínculo, ¿no es cierto?, con la empresa o con la institución. En ese sentido, usted mencionaba la palabra el aprendizaje. Ustedes también tienen el área del aprendizaje muy inculcado acá en el Centro Rucaligüen. ¿Hacen charlas, hacen actividades? Si nos pudiese contar, cursos también hay. Tenemos, por ejemplo, charlas de algún curso que se va a realizar, de alguna terapia, por ejemplo. Tenemos cursos, por ejemplo, de japonés, para aprender a hacer masajes, de relajación. Diferente, una gran variedad de cursos. Las terapias también, por ejemplo, como Reiki, sanación pránica, masajes, etc. Una reflexología. Formación, sobre todo, nosotros queremos apuntar mucho a la formación de terapeutas. ¿Te fijas? O formación de profesores de yoga. Y por otro lado, también la idea nuestra es poder estar este mes completo vinculados con el programa de ustedes para poder entregar temas específicos que a lo mejor la comunidad está necesitando. Claro, o para conocer, no sé, las terapias de sanación que ustedes mencionan. Por ejemplo, el Reiki, todos la conocemos. En el fondo es un poco más común. Pero tú mencionas otras que tal vez hay personas que no las conocen y que realmente les podría ayudar a sanar la dolencia que tengan. Y en ese sentido, les pregunto, porque ustedes llevan 10 años. 10 años, digamos, en el mercado, acá en Concepción. ¿Qué avances han tenido esos 10 años? ¿Qué cosas nuevas han incorporado? Sí, bueno, claro. El avance o la evolución, por ejemplo, nos muestran los mismos pacientes que vienen. También siguen durante muchos años con nosotros, acompañándonos, incorporándose también a las disciplinas, porque ven en ellos la evolución o el bienestar que les ha provocado todo esto. Así también, como menciona Ana María, el área empresa que se llama VOC. Es la idea, llevar ese bienestar que muestran nuestros pacientes también a las empresas. También ellos mismos se han acercado a nosotros. Esto también se genera por una necesidad que ellos nos plantean, además. Y lo otro que también estamos incorporando ya como caballo de batalla, por decirlo de alguna manera, es el mindfulness desde los pequeños hasta los adultos. ¿Y qué vendría siendo eso, si me pueden contar? El mindfulness es un trabajo personal para aprender a estar en atención plena. Entonces, puedes lograr un equilibrio con una técnica, un proceso, digamos, donde aprendes diferentes técnicas para poder, ¿no es cierto?, que este estrés, del cual todos estamos siendo afectados, puedas llevarlo de una manera plena, por decirlo así, y vivir como muy consciente de tu día a día. Perfecto. Y ahí en ese sentido, preguntarle a Ana María, a Denise, ¿quiénes pueden ir a Rugaligüen? Hoy día, quizás hay algunas que sean enfocadas a personas más pequeñas, otras que tengan otros rangos etarios. ¿Quiénes son bienvenidas? Tenemos yoga para embarazadas, por ejemplo. O sea, desde la gestación, digamos, pues, con niños pequeños, la mamá con el bebé de tres meses también puede ir a clases de yoga, después con niños de cinco a ocho años que van solitos, y así. Adolescentes también tenemos mindfulness, que sobre todo hoy en día, con el tema de los estudios también, a ellos les hace muy bien. Seguro. Exacto. Que es como que hay un momento. Adultos mayores, también tenemos actividades para adultos mayores, así que abarcamos, digamos, toda la vida. Ya, la invitación está hecha ya para todos. Y en ese sentido, preguntarles, porque ustedes tienen una parrilla en el fondo de muchísimas, muchísimas cosas, donde la gente puede ir. ¿Dónde están hoy día ustedes ubicadas? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno, estamos en Cochrane 791, en el centro de Concepción. También tenemos nuestra página web, www.cocaliwen.cl, y también a través del Facebook. Estamos haciendo un concurso para que puedan participar por un cupo para el taller de Feldenkreis, que va a ser el primero de julio. Ya. Entonces, pueden compartir el evento que está en Facebook ahora, etiquetando a tres amigos y etiquetando al matinal, y podrán participar por un cupo para el taller. Genial, o sea, ahí creo que hay solamente que participar, y si no, informarse, porque ustedes en la página tienen ahí todos los cursos, todos los talleres que hay. La idea es que las personas lo conozcan, y es muy bueno, porque si nos van a estar acompañando, lo vamos a poder presentar aquí. Súper. Bueno, y decirles que les mandan muchos cariños, muchos saludos desde Rucaliwen, sobre todo a Yusa. Quien está, está por ahí. Le vamos a mandar sus saluditos. Chicas, muchísimas gracias por visitarnos. Yo creo que la invitación está más que esta, a participar también por el concurso. Nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Ana María, Denise, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Y yo también tengo que...